Durante mucho tiempo hemos escuchado que Gary, es decir la mascota de Boa Esponja, hace miau como si él fuera un gato, pero claramente vemos que él es un caracol, entonces ¿por qué Mauya? ¿Será que él tiene una especie de trastorno? ¿Será que él nació con el cuerpo de un caracol? Pero en el fondo siempre quiso ser un gato, o ¿qué es lo que le pasa? Las respuestas a todo esto lo conocerás en este video, que por cierto es muy corto, de por fin la respuesta. Primeramente tenemos que descartar la posibilidad de que Gary nació como caracol, pero que él se cree un gato, y que es por eso que Mauya, ¿cómo descartamos esta posibilidad? Fácil, te diré dos pruebas. ¿Recuerdan aquel capítulo de la carrera de caracoles, donde Calamardo compra un caracol llamado Snelli para la carrera? Bueno, en ese episodio podemos ver que Snelli, a pesar de que ella también es un caracol, maulla como gato, y es algo que se puede ver en varias ocasiones en ese mismo capítulo. Ahora bien, la otra prueba, es que en el episodio donde Bob Esponja y Calamardo se convierten en caracol, ellos también empiezan a maullar al final. Así que creo que con esto nos queda más que claro, que el que un caracol maúye como gato, no solo es cosa de Gary, sino que es algo común en los caracoles del universo de Bob Esponja. Y bueno, básicamente esa es la respuesta a que Gary haga sonidos de gato, que en el universo de Bob Esponja hay ciertos animales marinos que por alguna extraña razón representan a otro animal. Verán, los caracoles marinos son algo así como los gatos domésticos de nuestro mundo. Hay unos tipos de gusanos marinos que vendrían siendo como los perros que nosotros conocemos. Los caballos de mar en el universo de Bob Esponja, bueno, son caballos normales, igual y esa representación no estaba tan difícil. Pero en fin, el caso es que en el mundo submarino de Bob Esponja, los caracoles vendrían siendo como los gatos de nuestro mundo. Un animal que por lo regular se tiene como mascota. Si te interesa que yo aclare cualquier otra duda que siempre hayas tenido con respecto a una serie animada, me lo puedes hacer saber a mi correo, el cual está apareciendo en pantalla. Si quieres aparecer en mi siguiente video, solo tienes que compartir este video en una de tus redes sociales y mandarme una captura de pantalla a mi Facebook de que así lo hiciste. Dale like a nuestra página en Facebook, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.